Música Cuarenta días caminando, cuaresma, hacia la Pascua de Jesús, la comunidad Queridos amigos estamos de vuelta con este espacio Vive la Cuaresma Un espacio que de verdad se está poniendo muy profunda e interesante la reflexión sobre este tiempo de cuaresma Y aquí en compañía con nuestro invitado el padre Miguel Ángel Keller El padre Miguel Ángel es el vicario y pastoral del arquidiócesis, colabora en la parroquia Santa María la Antigua Y es hermano de comunidad en nuestra orden de San Agustín Y coincidimos pues y reflexionamos en el bloque anterior sobre la cuaresma como un tiempo que es vivencia Que es actualización, que es participación, que es preparación para la Pascua Y el padre nos decía ya al final del bloque sobre lo que proponía la iglesia Y se nos hablaba un poquito de la oración y quedó allí inconclusa Así que padre si podemos retomar estos puntos para nuestros amigos Claro, la oración, la limosna y el ayuno eran las tres prácticas más importantes de la piedad judía Pero Jesús de Nazaret muchas veces echaba en cara a la gente que eso era algo externo Este pueblo me alaba con sus labios pero no me honra en el corazón, etc. Lo mismo, ayunan o dan limosna para que vean Entonces la propuesta de la iglesia es esa Seguir en la oración, en el ayuno, en la limosna Pero que eso sea solo un signo externo del cambio, de la vivencia, de la renovación interior De la conversión que queremos en este tiempo Conversión en relación con Dios, eso sería la oración Conversión en relación con los demás, eso sería la limosna, la caridad Y conversión en relación con nosotros mismos, el autocontrol de nuestra vida Padre, y una de las situaciones que a veces nos pregunta en redes sociales Lo pregunta la gente en las parroquias Sobre todo la gente te dice, ¿cómo ayunar? ¿Cuándo tiene uno que ayunar? Si hay una edad que ya no se ayuna Si se come carne, si se come pescado Y todas estas prácticas a veces como que confunden a la gente ¿Cómo se va? Bueno, el problema es precisamente eso Quedarnos en los detalles externos y no profundizar Nuestro padre San Agustín, ya que somos hermanos agustinos, decía Algunos ayunan mucho queriendo lograr la santidad Y lo que logran es una enfermedad O sea, no es mejor el que más ayuna Muy buena esa Es mejor el que mediante el ayuno Es capaz más de controlar su vida y de acercarse a Dios De hecho, pues como sabemos, el tiempo de ayuno La práctica del ayuno y la abstinencia Se ha reducido mucho en la disciplina actual de la Iglesia Católica Como una muestra de que lo importante es el signo externo Pero para vivir la conversión interior La conversión del corazón, ¿no? Es importante, pero es un tiempo de gracia, ¿no? ¿Y por qué se dan 40 días? Bueno, el número 40 yo creo que en todas las culturas es importante, ¿verdad? La mamá le dice al niño Niño, le he dicho 40 veces que no haga esto Pero naturalmente para nosotros el origen del número 40 es bíblico En el Antiguo Testamento encontramos los 40 días de peregrinación del pueblo de Israel Por el desierto, cuando fue liberado por el Señor a través de Moisés De la esclavitud de Egipto y llegó a la tierra prometida Esos 40 años marcaron la historia de Israel para siempre, ¿verdad? Y todavía celebran la Pascua judía Recordando esa liberación y esa peregrinación de 40 años por el desierto Y en el Nuevo Testamento ya lo hemos leído Lo leemos cada año, el primer domingo de cuaresma Se nos narra ese tiempo de 40 días que Jesús estuvo en oración y en ayuno Precisamente en el desierto Después de su bautismo y antes de comenzar su vida pública ¿Por qué se dice en la Biblia, no? Que, por ejemplo, si encontramos en los pasajes, no? Dice que el Espíritu Santo después del bautismo empuja a Jesús al desierto A mí me llama la atención El desierto a veces uno lo ve como un lugar negativo Lo ve como un lugar de pruebas, de tentaciones, ¿no? En relación al creyente, ¿no? Esa parte de desierto, esa parte de austeridad, cuaresmal Vemos tantos signos en la iglesia, el color morado Vemos que no se canta la aleluya, que no se canta el gloria Pero es un tiempo donde uno se tiene que poner más serio los cantos en la iglesia ¿Qué podemos de verdad volver sobre esta práctica y sobre...? Ajá, yo creo que precisamente eso hay que tener en cuenta Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Resulta que allí sufre hambre y sufre las tentaciones del demonio Entonces quiere decir que el Espíritu quería que Jesús sufriera y fuera tentado Casi colabora con el demonio Eso se pregunta, mucha gente le pregunta Casi colabora con el demonio El Espíritu lo lleva para que... El desierto es lugar de sufrimiento y de tentación Pero sobre todo, y eso también está muy claro en el Antiguo Testamento Es lugar de encuentro con Dios Porque es lugar de silencio, de soledad, de encuentro consigo mismo y con el Señor Dejando las cosas que nos apartan de Él Y yo creo que eso no vale solo para el Antiguo Testamento Sino que más todavía vale para hoy, ¿verdad? Tenemos tantos ruidos, tenemos tantas cosas en nuestra vida Que el que hace alguna vez una experiencia de desierto Un tiempo de retiro, de soledad, de escuchar la voz del Señor Se da cuenta de que eso es necesario En España, como sabes, hay una práctica que es la peregrinación del Camino de Santiago Yo participé una vez con un grupo de seminaristas, agustinos Y al hacer la evaluación decían Lo más impresionante para nosotros es aprender cuántas cosas nos sobran Ahí ya tantas cosas como uno tiene en casa y en la habitación Y puede conseguir en los comercios Ahí no hay nada, nada más que tú solo con una mochila Pero al mismo tiempo estás tú solo con el Señor Y eso es lo importante La cuaresma por eso es un tiempo de desierto No en el sentido negativo de sufrir tentaciones o de pasar hambre Sino sobre todo en el sentido positivo De dejar todo para encontrarme con el Señor De silencio, de soledad, de oración, de contemplación Yo creo que el espacio bien vale la pena Vive la cuaresma, vive tu cuaresma Es un momento donde podemos sacar estas conclusiones para nuestra vida Y para nuestra praxis Y para que esta cuaresma no sea una cuaresma más Sino que sea de vivencia Y darnos cuenta de lo que nos sobra Darnos cuenta de verdad de lo que Dios, lo que el Espíritu como cristiano Nos invita a vivir y sobre todo nos invita a profundizar Hay tanto de que convertirnos Padre Y a veces la gente se siente muy desmotivada A veces la gente se desanima A veces la gente vive este tiempo con cierta tristeza Cierto rigor negativo Y a veces hay que inyectarle esa esperanza Porque es un camino como usted decía Hacia la heredad de la Pascua Claro y el mismo hecho de que en el desierto Jesús fue tentado Eso es un motivo de esperanza para los cristianos Yo no puedo estar triste porque soy un pecador No puedo estar triste por las dificultades Por las pruebas de la vida Si Jesús era el Hijo de Dios Y el Espíritu quiso que tuviera esa experiencia Cuando yo sufro, cuando yo tengo tentaciones y dificultades También es una prueba del amor y de la misericordia de Dios Maravilloso Padre De verdad que es impresionante Pues la mediación de Dios aquí Con el Padre Miguel Ángel Vamos a ir pues a un cambio Sabiéndonos de verdad que estamos en un proceso Que estamos en una verdadera experiencia En un camino alegre Y sobre todo que nos asiste la gracia de Dios Y estamos invitados pues A esa conversión y ese cambio Ayudados por la gracia Ya volvemos Ángel de Cuaresma Cuarenta días caminando Cuaresma Hacia la Pascua de Jesús La comunidad